Melisa Cluj está molestísima. Melisa Cluj no le teme a la demanda de su ex-segrita, Doña Charo Guadalupe. Ella asegura que también tiene pruebas y una excelente defensa como para apechugar lo que la Doña Charo ha advertido. Doña Charo molesta con Melisa Cluj por indicar ausencia con sus nietos. Yo no vivo de canjes. Mamá de Jefferson Farfán denuncia maltrato por parte de Melisa Cluj. Me duele mucho porque ellos son mis nietos también. Yo los quiero tanto a mi nieta como ellos. Y no es justo que me maltrate de esa manera, no es justo, porque no soy mala. Si lo fuera, tendría un hijo malo y mi hijo nunca lo ha sido, porque lo he criado con valores y con buenos sentimientos. La Blanca de Chucuito jamás ha tenido una buena relación con la madre de su ex. Al contrario, estos pleitos son desde hace años. Me molesta, me aterra como madre que inventen tantas cosas que hagan tanto daño a mi hijo. Que digan que el departamento que tiene el Wolf, el departamento es mío. Mi hijo me lo compró a mí. Que diga lo que quiera la señora. Solamente es madre de mis nietos y punto. No se metan con mi hijo, que lo dejen tranquilo. Que no todo lo malo que salga Jefferson, Jefferson, mujeres, juerga. Entonces, señor Rosario, este búnker, como se dice, no existe. No es ni un búnker, señorita. No es el escondite de Jefferson. Es el escondite, las reuniones de mi familia. Y si él ha hecho sus reuniones, las ha hecho con sus amigos, con sus primos. Porque siempre tienen que inventar y decir, sí, juergas y mujeres y no sé qué. Y tanta cosa. Que hablen con pruebas. Nada más. ¿Se le pide a ella entonces que saque una prueba antes de hablar de él? No, ya eso queda en su conciencia de ella, señorita. ¿Conoció o supo algo de un tema y febrilidad? Yo no puedo opinar de eso, señorita, porque yo no he vivido con ellos. Más lo que diga la señora, no sé. Cuando uno habla algo, tiene que hablarlo con pruebas. Doña Charo jamás ha ocultado que se lleva mal con Melissa Cluj. Pero ahora otro hecho. Las va a reunir, pero frente a un juez. Que la atiendes en la puerta, que tiene que comunicarse hasta con la chama para ver a sus nietos. Mira, yo si tuviera que responder a la señora, yo creo que haría un programa de domingo, pero de cuatro horas, creo. Para poder hablar y contar y mostrar, pero esas cosas que ella ha dicho y que las ha firmado, ella me lo tendrá que decir, ¿no? Mostrarme todas sus pruebas de lo que ella está hablando de mí y lo que ella está firmando en un juzgado. Y es que cuando Melissa descubre que sus hijos pueden salir perjudicados, obviamente, como toda mamá leona, salta. Sin embargo, lo hará judicialmente. Yo no voy a permitir de ninguna manera que nadie, que nadie a mí me manche, o sea, hable mal de cómo soy como madre. Porque yo jamás me he tentado a hablar sobre ella, ni a descalificarla cómo ha podido ser, si es que ha sido buena madre o mala madre. Porque quién soy yo para juzgarla. Los hijos no se basan a un monto o a dinero. Yo trabajé, me saqué el ancho por mi hijo y nunca le pegué nada a nadie y saqué sola a mi hijo adelante. Yo trabajé, me saqué el ancho por mi hijo y nunca le pegué nada a nadie y saqué sola a mi hijo adelante. Ella ha expuesto a mis hijos y eso es algo grave. Esa camioneta y esa seguridad es exclusivamente de mis hijos. De mis hijos, porque así lo acordamos, está bien. Ella puede utilizar, no es que hagan un escándalo porque le ayudó en la mudanza, ni siquiera es la mudanza de ella, pero ella tiene su seguridad, ella tiene la persona, su personal que trabaja para ella. ¿Cómo voy a exponer así de esa manera a mis hijos? Además, fuertes acusaciones contra Melisa, que ella está dispuesta a desbaratar. Fui con mi mamá y con mi hermana. El vigilante ingresó a la casa, habló con la señora y Melisa Cluj dijo, dígale a la señora que no les voy a mandar. Estoy con mis hijos en estos momentos. Ellos no permiten que los veamos unos 10 minutos y los vemos en la calle. La chama es la encargada de ver a los niños. La niñera los cuida. Es como si fuera la mamá de los niños. En el colegio, ella da la cara. Chama es todo. La blanca de Chucuito asegura que solo se aleona por sus hijos. Que se haya comprado depa nuevo, auto nuevo, etcétera, no le interesa. Y mucho menos Yajaira Plasencia. Es una buena chica trabajadora, emprendedora. No se mete con nadie, por más que todo el mundo habla sandeses, ella no contesta. Mi hijo me la presentó. Llegó a mi casa. No tengo problemas con ella. Tengo buen trato con su familia. Inclusive, cuando se acabó con la relación, igual yo tengo contacto con sus padres. Ella defiende, yo defiendo también. Yo defiendo también las cosas de mis hijos, los derechos, las injusticias. Meli, y viendo así el otro lado de la moneda, Yajaira Plasencia se mantiene al margen, ¿no? Olvídate de Yajaira. No te voy a responder nada absolutamente de eso. Nada, 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 nada. No, 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 porque, o sea, si me preguntas algo de que, Ay, sí, gastó esto, o lapiciaron esto, sí, ya. Pero sobre si la relación que tiene o no tiene con el papá de mis hijos, De verdad que eso no me interesa para nada. Para nada. De verdad, si se casa, o no, como yo le he dicho, O sea, las vidas de ellos, las vidas sentimentales de ellos dos, Eso es un punto aparte. No me interesa. De verdad, de verdad, Reina, no me interesa.